¿Qué pasa si FM 25 de mayo lanzó esta semana una campaña? Nosotros entrevistamos el día lunes a la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad del Galpón y bueno, ella nos pidió que pañales, agua mineral, así que bueno, la gente del bordo se prendió en esta campaña bueno, hay como 20 fardos de agua mineral y pañales que esta tarde van a salir para el Galpón tenemos que pasar a retirar en la camioneta y bueno, gracias a Dios se cumplió el objetivo que era colaborar con los vecinos del Galpón en esta noticia que tuvimos el fin de semana con este sismo Claro que tal vez estén viendo la parte edilicia, pero la parte social, eso va a durar mucho tiempo más esa cicatriz no va a cerrar así nomás Y sí, todavía quedan evacuados, hay gente, estaba leyendo hoy en el diario que no puede volver a sus casas porque alquilaban si bien el IPB se ha comprometido a hacer las casas en 6 meses, pero hay gente que alquilaba y no puede volver y van a continuar evacuados, así que bueno, nosotros vamos a seguir desde acá intando a la solidaridad y que bueno, la gente que pueda colaborar que se llegue acá a la radio y nosotros vamos a hacer llegar las donaciones al lugar Bueno, que además de pañales y de agua mineral, ¿qué otra cosa podrían estar necesitando? Bueno, alimentos no percedero también y bueno, ropa no nos pidieron, pero sí, alimentos, agua, pañales Bueno, y de paso ustedes van a poder conocer cuál es la realidad que está viviendo actualmente Galpón, ¿no? Claro que sí, bueno, aunque sabemos de que no se puede ingresar porque está allí la gente de seguridad que resguarda el lugar, bueno, nosotros vamos a tratar de llegar hasta la iglesia o a gente que está o al complejo para hacer llegar las donaciones de todos, ¿no? Bien, bueno, imagino que ustedes que van a hacer una hora de bienes si van a permitirle pasar, ¿no? Lo que ellos se quieren evitar es a los curiosos básicamente porque pueden haber accidentes Sí, el turismo es desastre, gente que llega al lugar cuando ocurre esta cosa, la verdad que esto genera curiosidad y bueno, hay gente que va y quiere sacarse fotografías y qué sé yo, ver la catástrofe de otros, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos ese sentimiento solidario acá de la radio y bueno, la gente ha respondido gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!